¡Buenas! Soy Dan y esto es Bloqueados. En fin, tercer capítulo del prólogo de Minecraft para novatos. El extra está ya terminando, para el próximo creo que la lío. Y en estos momentos, aparte de estar bajo la lluvia con un dato cabrón que se pone en el único sitio donde no hay agua... ¡Déjame abrir ese cofre! Pues básicamente estamos terminando de hacer el refugio, taller, casa inicial, como queréis llamarlo. Ahora mismo el estado de la obra creo que es una de las murallas incompletas. Falta añadir el reborde exterior de varias de las murallas. El reborde es una escalera por el lado de fuera, colocada al revés, de piedra. Que sirve de apoyo para poner almenas y que sirve para poner un escalón adicional que las arañas no puedan sobrepasar. De tal manera que no puedan escalar por lo menos a través de las paredes grandes. Que da el problema en lo que son las torres de las esquinas, pero eso ya lo arreglaré más tarde. Y aquí ahora mismo lo que estoy haciendo es colocar lo que será el suelo de la primera planta y que de paso va a hacer hasta que esté terminada la primera planta de techo para el área de taller. También nos queda terminar de forrar el edificio con ladrillo de piedra. Y como el ladrillo de piedra hay que hacerlo con piedra lisa, que no crece en los árboles precisamente. Pues además de tener esta obra por un lado, tenemos una obra por el otro lado que es todo lo que es la mina. Descender primero a esta capa de diamantes para por un lado conseguir diamantes, por otro lado conseguir acceso a recursos y por otro lado conseguir los montones de piedra que nos van a hacer falta para terminar tanto este edificio como la muralla exterior. Le estuve dando vueltas al tema y creo que al final voy a unir el edificio por uno de los lados con la muralla para ganar un poco de espacio extra. No porque quede demasiado pequeño sino porque no me termina de convencer como queda ahí de aislado. Entonces, como por un lado de la muralla tenemos unas escaleras de acceso, por el lado contrario voy a unirlo con la muralla para que las escaleras de acceso por dentro del edificio para subir a la primera planta sirvan para subir a la muralla por el otro lado. Entonces, a falta de cristal para poner las ventanas, empiezo a tirar las vigas de lo que es la primera planta que soportarán la estructura del tejado. Este edificio va a tener la planta baja y la primera planta y básicamente usamos la misma técnica que hemos usado con las vigas de la parte inferior. Lo único es que las estoy colocando un poquitín hacia adentro por la cosa de darle una apariencia de un poquitín más de estabilidad al edificio. ¡Ah! Aquí me colé. Recordad medir dos veces y colocar las vigas una vez nada más. Entonces, pues, pequeño detalle que añado ahí, más que nada porque quedó un poquitín simétrico. Y seguimos con las vigas del otro lado. Siguiente cosa necesaria, arena para hacer el cristal. Y gracias a Dios tenemos justo en la entrada de la casa un enorme banco de arena que no pega mucho con el bosque, así que tampoco la vamos a echar en falta demasiado si lo quitamos. Y del que creo que va a ser suficiente cristal, bueno, más que de sobra del cristal para hacer todas las ventanas. Aparte de eso, vuelta para abajo para la mina para conseguir más carbón, para conseguir más piedra. El rollo más patatero, la verdad. Este trozo es un poquitín repetitivo. Sobre todo cuando la cantidad de recursos que necesitas es tan grande. Al menos me dio tiempo para bajar con la mina hasta altura 11 para empezar a buscar diamantes. Y para empezar a buscar piedra roja para algún mecanismo, algún generador de piedra, algún generador, no sé. No sé, algo utilaré con lo que encuentre. Aparte de hierro, porque esta vez no pienso dejar que nos ocurra exactamente lo mismo que nos ocurrió cuando el drama de cagarruta y blanquita. O sea, esta vez no vamos a salir a cuerpo descubierto. Pienso en juntar suficiente hierro para dos juegos completos de armadura. Sí, os estaréis dando cuenta de que estoy siendo un poquitín obsesivo con la escalera esta. La suelo hacer de caracol no porque sean más cómodas para bajar. Hay mucha gente que dice que se marea. Es cierto, te puede dar un poco de mareo. Pero tiene la ventaja de que te da mucho espacio abierto. Entonces, en caso de encontrarte con un monstruo, tienes bastante más hueco para maniobrar que con una escalera hecha a la vieja usanza. Entonces, seguimos para bingo. Seguimos haciendo piedra lisa para hacer ladrillos. Estamos ya a punto de terminar las monedas exteriores. Y más importante, los torreones de las esquinas. Y empiezo ya a tirar pasarle la de madera entre los torreones, el balto de las murallas. Para luego poner las almenas y el escalón contra arañas. Aquí ya con el cristal ya cocinado, ya puedo terminar las ventanas del taller. Con lo cual ya es lugar seguro. Y con esto ya se termina lo que es la muralla exterior. Falta el detalle de unir la estructura del edificio con la estructura del muro. De la cara... ¿Qué cara es esta? La cara este. Otro detalle de estos inútiles míos, pero que hace que quede un poquitín bonito. Es posible que alargue el edificio hacia afuera. Y que alargue las murallas más adelante. Así que dejo la viga a cara vista. Y aquí podéis ver... El aspecto que va teniendo hasta ahora. Terminamos de forrar el edificio... La planta de arriba. Y terminamos de tirar la pasarela que enganche la planta de arriba al edificio con la muralla de la cara este. Vale, pongo esto aquí. Joder, el gato se debe estar muriendo del hambre. No para de pedir. Pues voy a hacer falta un escarón vegetal. Y no sé, a lo mejor voy a... ¿Eh? ¿Qué demonios? Ay, Dios mío. Digo, aquí había movida. Pero, ¿qué cojones? ¿Eh? ¿Y esto? No puede ser. Hostias, ¿y el dinero que los dejé? Me vais a perdonar el humor negro. El mod Tainlock Kingdom resulta que por ahora solo es para single player. Así que, como para el siguiente episodio va a estar el extra, tengo que desactivarlo. Esto se va a quedar abandonado y medio en ruinas. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, suscribíos, like, favoritos. Si no os ha gustado, mano para abajo, comentarios. Ya sabéis como va esto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.